Muy buenas noches, Puerto Rico, bienvenidos al noticiero más intensivo de la televisión puertorriqueña, es Ligando al Mundo. Yo soy Rigoberto Cortés y estas son las noticias para esta semana. Carlos Pesquera dice que le fabricaron un caso. Y para hablarnos sobre este particular lo tenemos hoy aquí en Ligando al Mundo al presidente del Partido Nuevo Progresista, Carlos Pesquera. Saludos de Carlos. Quiero decirte que me han fabricado un caso y me han encontrado causa probable, pero probablemente vamos a ganar. Don Carlos, mire, de verdad yo estoy un poco confundido porque usted está diciendo que le fabricaron un caso, usted está diciendo que le fabricaron un caso, sin embargo el video parece demostrar lo contrario. Vamos a ver el video, veamos. Ellos me agredieron a mí, me dijeron cosas feas, no querían que yo pusiera la bandera americana. Don Carlos, pero el video es claro, usted incluso hasta agredió a una persona con un puño, le dio en la cara. Él me dio una patada en los genitales a mí primero. Lo que pasa es que eso lo editaron, pero nosotros tenemos el video. Por favor, pónchelo. Don Carlos, lo que me queda por preguntarle es cómo se siente de sus genitales. Quiero decirte que todavía el izquierdo me duele, pero vamos a ganar. Bueno, muchas gracias a Carlos Pesquero, un aplauso para él. Quiero, quiero darle las gracias a todas esas personas que se han dado cita y han hecho un círculo de oración. Y recuerden que el cielo es azul. Carlos Pesquero con nosotros. Bueno, y para hablarnos y analizar la noticia tenemos a nuestra reportera estrella, Carmen Yolanda Gómez. Saludos, Carmen. Hola, mi Roberto. Más tranquila, más sosegada esta semana, se siente mejor. Sí. Sí, muy bien. Sí, lo sé. Sí, yo también lo sé. Los, yo sé que cuando la cámara me toma tengo que virarme a la cámara, yo lo sé. Carmen, Carmen. Es que no me, ah. Carmen, no, no puede hablar usted con el productor. Es que ellos piensan que yo soy morona. ¿Dónde es que yo está? Ellos están lejos, ellos están lejos, Carmen. No, no, Nicky, yo no soy ninguna morona. Carmen, Carmen. No, mira, más morona será ella que cuando vamos al baño del cubículo me dice, Amiga, pásame el papel, eso es el morona. Carmen, Carmen, vamos a empezar con el análisis de nuestra noticia de la semana. Adelante. Sí. Esta semana el juez federal Salvador Casillas concedió ayer autorización al convicto ex senador Freddy Valentín para viajar a República Dominicana, donde participará en una actividad religiosa de la iglesia Ministerio Sanador. Sí. Pero mucha gente tiene unas preguntas que quiere hacer. Yo sé por dónde vienes, Carmen. Sí. Y me parece muy interesante tu análisis. Adelante, por favor. Sí, muchas personas, incluyéndome a mí, tenemos esa pregunta. Y yo también. Yo me imagino que tú la tendrás, Roberto, también. Y el pueblo también. Adelante. Sí, el pueblo debe estar bien claro con esto que vamos a contestar. Si Freddy Valentín llega a Santo Domingo y de repente alguien se lo lleva y lo raptan y se lo llevan a Haitín y lo hacen zombi. Eso es terrible. Eso es terrible. Freddy Valentín tiene derecho, como todo ser humano, a que no lo zombifiquen. Ni en Haitín, ni en ninguna parte del mundo. Gracias, Carmen. Excelente el reportaje. Sí. Sí. No me digan negrola. Yo no soy ninguna negrola, Niki. Carmen, no hables conmigo. Me dice negrola, yo soy blanca. Yo sé que me tengo que ir. Sí, pues vete. Yo no sé. Sí, gracias, Carmen. De verdad. Ya acabé ahora. Ahora, sí. No mencionas. Mira, yo estudié. Yo estudié también esto. Yo sé. Carmen, no mencionas el nombre de Niki en televisión. Bueno, muchísimas gracias a Carmen, Yolanda Gómez, nuestra mujer. Análisis. Bien, y Enrique Iglesias estuvo en Puerto Rico para hablarnos en una conferencia de prensa de su más reciente disco. Y aquí tenemos para comentarnos sobre el particular... Esto... ¿Qué fue un error? Don Brígido se encuentra esta noche con nosotros. Saludos, don Brígido. Soy amigo mío. Yo soy amigo tuyo. El que se meta contigo se echaba conmigo. Se echaba mucho, sí, sí. Dame cinco pesos. Yo se los doy siempre. No es para beber. ¿No? Es para crack. Ay. Don Brígido, pero vamos al reportaje. Yo no sabía que usted conocía a Enrique Iglesias. La única iglesia que yo conozco es la del Carmen en Bajio Obrero. Pero, bueno, pero usted ha escuchado... No lo conozco. Usted ha escuchado los discos de Enrique Iglesias, ¿no? Caramba, lo que pasa es que el CD player, el de cinco bocinas que tengo debajo del puente, se me dañó. Se me cayó en la piscina, zanga. Bueno, entonces, ¿a qué viene usted a hablar aquí, don Brígido? Bueno, yo seré pobre y viviré debajo de un puente, pero soy una persona noble y quiero ayudar a ese muchacho. Y traje estas ropitas, estos pantalones, para regalárselos al pobre Enrique Iglesias. O sea, usted viene a hacerle una donación de ropa a Enrique Iglesias. Y es que el de la vergüenza que tenía, se puso gafas, el pobrecito. ¿Tú no lo viste? No, no lo vi. Este, tenía una tichel gaseá. Sí. Y tenía los pantalones estos rotos, pobre muchacho. Este, pero, don Brío... Acá en Puerto Rico, los deambulantes somos gente pobre, pero desprendido. Pero es que Enrique Iglesias es millonario. Ah, sí, es millonario, don Brío. Él no necesita que... Todas las iglesias son millonarias. Bueno... Sí, pero... Y ahora más que le hicieron un favorcito, ahora no pagan y contan. Sí, bueno, claro. Este... Bueno, y entonces, ¿qué va a hacer con la ropa? Bueno, pues entonces se la vendo para una causa benéfica. Ah, eso está bien. Fíjese, ¿qué causa es esa? ¿Qué causa es benéfica que nos trae? Para montar un punto de droga. Es que necesito Working Capital. Lo que pasa es que... Lo quiero hacer para que vaya a Nicky el directo. ¡No! Es que, bueno, no hay tiempo para más, amigos. Será hasta la semana que viene en otra edición de Ligando a Lugan. Buenas noches. Regresamos luego a la pausa. Aquí viene el parte de los jugadores. En el que se pone gozando la mejor comedia. Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Dale, 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 dale a Gracias.